Hola, soy Jenny Osorio y quiero invitarlos a que no se pierdan Relatos Obscenos, una obra donde estoy segura que se van a sentir identificados porque es generacional. Está hecha para las mamás, las abuelas, las adolescentes, los hombres, las mujeres, para todos. Pasamos por diferentes relatos, tanto que son muy tiernos, van a reír, van a llorar, van a conmoverse. A eso los invitamos acá a Relatos Obscenos, una obra que cuenta las historias alrededor de los senos de las mujeres a nivel mundial. No, no se lo pierdan, empezamos desde ya todos los jueves, viernes, sábado, a las 8 de la noche, todos los días, pero abrimos también función adicional los sábados a las 5 de la tarde. Acá los esperamos en la Casa del Teatro Nacional. Hola, yo soy María de la Ida Puerta y vengo a hacerles una invitación grandísima a que no se pierdan la obra Relatos Obscenos en la Casa del Teatro Nacional. Les voy a contar de qué se trata esta obra. Es una idea que surgió hace dos años y medio con el elenco de Sintetas No Hay Paraíso, las 5 mujeres que trabajamos ahí, que somos María de la Ida Puerta, Sandra Baltrán, Jenny Osorio, Marilyn Patiño y Margarita Rosa Arias. Entre las 5, hace dos años y medio que tuvimos un reencuentro, decidimos crear algo que hablara del tema, pero desde otra perspectiva muy diferente a la de la serie. Estábamos recopilar relatos de muchas mujeres de diferentes edades, de diferentes ámbitos sociales, para hablar de cómo es su relación con su cuerpo, qué situaciones han tenido en relación con ese cuerpo y con sus senos específicamente. Y desde ahí se construyó la obra, llamamos a Johan Belandia el dramaturgo y director de estos relatos obscenos y él escribió ya todos estos relatos partiendo de esa idea original nuestra. Es una obra que es muy importante porque siento que es un tema que actualmente debemos hablar y es cómo la sociedad, en nosotras mismas, nuestros propios juicios y prejuicios nos han marcado nuestra relación con nuestro propio cuerpo y nos juzgamos, de pronto no nos gustamos, de pronto hemos sido abusadas. Entonces es importante hablar de este tema para que en cierta manera se genere una reflexión y podamos generar una transformación en cómo nos relacionamos y cómo vemos nuestro cuerpo y el de las demás personas. Hola, mi nombre es Jenny Lara y quiero invitarlos a Relatos Obscenos, una obra que va a estar en la Casa del Teatro Nacional de jueves a sábado 8 pm y sábados también 5 y media pm. Es una obra que les va a encantar, donde se van a identificar, creo que esa es la palabra clave, la identificación, con alguna de las historias o con muchas, creo que algún momento de la vida nosotras, las chicas sobre todo hemos tenido ese tipo de situaciones y vamos a tratar todo el deseo, la enfermedad, la sensualidad, el amor por el cuerpo, el sentirse tranquilo por lo que sentimos y como somos nosotras. Está tratado desde el drama, hay humor, entonces creo que se van a divertir y les va a despertar muchas emociones. Hola, yo soy Sandra Beltrán y hago parte de este sueño maravilloso que hoy se cumple, que se llama Relatos Obscenos, una obra de teatro que los va a llenar de muchas historias, de muchos testimonios que de alguna manera para poder traerlo al teatro teníamos que ficcionarla un poco, pero que sobre todo los va a emocionar, los va a divertir, los va a hacer pensar y que mejor que eso, disfrutar del arte y disfrutar, ¿por qué no?, apoyar el teatro en nuestra ciudad, Bogotá. Así que los invito para que ustedes puedan venir de jueves a sábado, vamos a estar a las 8 de la noche y sábados dos funciones también a las 5 y media de la tarde. Pero está buenísima, a mí me encanta porque ha sido un proceso muy fuerte, ha sido un proceso muy creativo, como muy físico, al cual no estaba acostumbrada, es mi primera vez haciendo este tipo de teatro, pero contamos hasta un elenco maravilloso que nos complementamos, un elenco muy generoso que hace que todas estas historias y estos relatos realmente lleguen a cada una de las personas que nos va a ver.